Gracias por continuar informándose con nosotros. Y bueno, el tema que está en la picota pública es educación. Ayer dimos una buena noticia y hoy no tan buena. Problemas a lo interno con el nombramiento de directores de educación. Pero que sea Denis Cáceres, director de educación de ASJ. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo visualizan esa problemática a lo interno de la Secretaría de Educación? Muy buenas. Sí, desde ASJ nuestra posición es que debe mantenerse la gobernabilidad en el sistema educativo. No puede perderse por los nombramientos de los directores departamentales. Siempre ha sido complejo el tema de los directores departamentales. Pero en esta ocasión parece que es mayor. Señor, nosotros estamos analizando el tema de por qué está ocurriendo esta situación. Ya que hubo un concurso para los directores departamentales. En algunas departamentales se ha logrado nombrar, pero en otras departamentales no se logró. Entonces, en aquellos lugares donde se está nombrando interino a un director departamental es donde están teniendo problemas principalmente. Creo que el ministro debe hacerle caso a la presidenta, que ya le indicó que debe dialogar. Debe acercarse a los sectores que están en conflicto, no ponerle más leña al fuego. Porque esta posición de decir yo soy el que mando y aquí voy a nombrar el que yo quiero no es correcto, sino que tiene que basarse en la ley, tiene que estar basado en el concurso. Hay algo que sí debemos aclararle al pueblo hondureño y es que el ministro tiene la potestad de nombrar de manera interina a los que él prefiera como directores departamentales. Pero hubo un concurso y en ese concurso, lamentablemente, en la última etapa, de manera subjetiva, digamos, aplazó a algunos directores departamentales. Cuando el director departamental o el concursante ya había llegado a la cuarta etapa es porque tenía las competencias y no era justo que en la última etapa, por problemas de conflictos, por conflictos magisteriales, conflictos políticos dentro o al interno del libre, entonces no se eligió a esos profesionales solo porque no eran del partido político. Entonces, ahora nos enfrentamos que en esos departamentos necesita un director departamental en base a ley y no es posible entonces que tiene que poner a un director departamental que él mismo aplazó en la última etapa porque él estaba en las ternas evaluadoras. Creo que acá conviene reunirse con los sectores que están en conflicto, sentarse a dialogar porque esto está afectando de manera directa el inicio del año escolar. Al final, nombramos directores departamentales, nombramos autoridades educativas, profesores, porque lo que queremos es que los niños regresen a clases el primero de febrero. Eso es, ASJ va a estar pendiente si en realidad las clases inician o arrancan el primero de febrero. Entonces, todo esto que apenas está iniciando con los directores departamentales, la otra semana se empiezan a nombrar profesores del concurso. Esto está generando una ingobernabilidad total en el sistema educativo que impide que nos enfoquemos, que el primero de febrero no van a haber textos, no hay uniformes, no hay alimentación escolar, no se ha capacitado a los profesores. Y esto, entonces, nos pone a todos el enfoque en los directores departamentales, cuando en realidad lo que está a pocos días es el inicio del año escolar y que puede ser un fracaso, igual que años anteriores, porque la pandemia, las tormentas, no se evitó, por lo menos, recuperar el aprendizaje. El año pasado no se llegó ni a 100 días de clases presenciales, se habían perdido dos años de aprendizaje, no se lograron tampoco el año 2022, y los estudiantes que se fueron en la pandemia tampoco regresaron el año 2022. Entonces, tenemos tres generaciones consecutivas que se han perdido. Si este conflicto de los directores departamentales sigue, más el conflicto que viene la otra semana en el nombramiento de los profesores, entonces nos impide ver que el 2023 puede ser exitoso y podemos tener otra generación perdida en el año 2023. Declaraciones de Dennis Cáceres en relación a esta problemática que, como lo visualizan expertos, esto va a continuar si no se sientan a dialogar y establecer los parámetros para iniciar el primero de febrero las clases normales con los nombramientos de las personas que se han ganado ese derecho. Con este reporte nosotros retornamos a los estudios de LTV.